Aquí estamos de vuelta a Venezuela a través del Gran Datero. Muchísimas gracias a nuestro amigo José R.U. Que nos cede el pase a esta hora. Hoy día domingo. Feliz domingo para todos los que nos sintonizan a nivel nacional y la clausura de la semana de competencias hípicas. Aunque mañana lunes también tendremos jornada desde la rinconada. De igual manera estaremos laborando, estaremos saliendo al aire con la buena información para las carreras de caballo. Yo como siempre llegando bajo la cortesía de nuestro código 1224, Venezuela ya nuestra mensajería de texto está completamente activada para el día de hoy, invitándolos de antemano a que envíe la palabra marcas a la 1224 para que se lleven las dos marcas por competencia. Venezuela el día de ayer sábado, un arrase con esa gran cantidad de informaciones acertadas en la palabra marcas de la 1224. Estuvo My Queen Collect comenzando la jornada. También estuvo Río Araciama. El ejemplar Gian Franco estuvo en las marcas. Venezuela abonando más de 40 bolívares por concepto de ganador. También en la palabra marcas estuvo La Yegua Plata. Winner abonando casi 20. Heroico, más de 22 bolívares. Mis Asaes 18 con 48. Una segunda marca de lujo. Flas Horizon Venezuela estuvo también en la palabra marcas el día de ayer casi ochinta. Bueno, fue la que marcó la diferencia. Allí en la palabra marcas también estuvo el caballo Stanley White. Y en la última como una segunda marca ese caballo el Gran Samuel. Bueno, de última hora nos cambiamos. Decidimos colocar a la información, una información especial. Ese caballo Macunaima que había trabajado fenómeno. Nos fuimos con él. Bueno, nos cambiamos, nos cruzamos con la información. Pero la palabra marcas estuvo a la altura el día de ayer sábado en la rinconada. Ya para hoy también tenemos activada la palabra fijo. Vamos a comenzar ganando como lo hicimos en el día de ayer sábado con My Queen Collect. Hoy les coloqué un Fórmula 1 en la primera competencia. Un caballo que trabajó fenómeno. Para mí debe estar ganando sin despeinarse la primera carrera de la jornada. Así que envíe la palabra fijo, Venezuela fijo. Usted en cada jornada, Valencia, la rinconada. Usted envía la palabra fijo y estará recibiendo lo que es la información de apertura. Hoy me gusta para jugar con todo y sin miedo, Venezuela. Una información bien precisada, la que les tengo ahí activada para comenzar ganando, para abrir allí picándole adelante al banquero. Así que envíe la palabra fijo a nuestro código 1224. También activada la palabra avión con lo más fijo del día. Bueno, la palabra avión ayer falló. Llegó en el segundo lugar. Claro, y vamos a la reivindicación con lo más fijo del día. Le regalaron la carrera, Venezuela. A esta llegó y para mí debe estar ganando por toda la recta. También activada la palabra avioneta con lo más fijo del 5 y 6 nacional. Bueno, ayer perdimos una carrera increíble con la palabra avioneta. Era el caballo Emil Gabriel. Bueno, perdió allí llegando Venezuela. Luchó toda la competencia y al final, bueno, pierde allí con las botas puestas. Para hoy la reivindicación también a través de la palabra avioneta, que es lo más fijo de todo el 5 y 6 nacional. Y también tenemos activada la palabra final, Venezuela. En nuestro código 1224 estaremos hoy matando los acumulados con seguridad. Bueno, tengo la precisa. Sabemos lo que va a acontecer en esta última competencia. Y la información usted se la lleva desde ya enviando la palabra final a la 1224. Y los banqueros que nos están sintonizando, bueno, que deseen la información de los eliminados. Hoy les coloqué 11 grandes favoritos que no me gustan para ganar. Bueno, ayer les abría la yegua My Good Mother. De última hora mucha gente terminó jugando esa yegua. Yo les decía no me gusta para ganar. Y no solo que acertamos ese eliminado allí, sino que ganamos con la yegua Flash Horizon, que abonó casi 80 por concepto de ganador. Así que para hoy vamos con el pronóstico Venezuela. Ya manejamos la información de los retirados. Bueno, ya el colega José Reú por allí les mencionó los retirados. Pero vamos a indicárselos nuevamente. Para que anoten a aquellos que no tuvieron la oportunidad de tomar papel y lápiz y llevarse la información de los caballos que no participan. Hoy domingo cerrando la semana en el hipódromo de la Rinconada. Primera carrera no corre el número 3. Y el parte en ese número 3. Luego en la segunda no corre el número 3. Max Craker. Número 3 no corre en la segunda. Luego en la cuarta no corre el 1 sobre aviso. De allí vamos a lo que es el 5 y 6 nacional. Segunda válida. Séptima en el orden. No corre la número 6. Princesa Fire. Número 6. Y allí nos vamos a lo que es la última Venezuela. Undécima. Sexta válida. No corre el número 9. Gran Keiber. Número 9. Así que vamos con el pronóstico en el 5 y 6 nacional. Un cuadrito. Le estaremos indicando un cuadro en el 5 y 6. Y para hoy domingo en la Rinconada. Les estaré indicando un eliminado abierto. Y les estaré indicando un regalo. Para que jueguen con bastante fuerza en esta jornada dominical. Así que nuestro código 1224 completamente activado. Enviando la palabra marcas. Enviando la palabra fijo. Enviando la palabra avión. La palabra avioneta. La palabra final. Y envíenó a la 1224. Para que se lleve la lista de los eliminados. Bueno en el día de ayer solamente nos ganó. Un eliminado. La yegua a las doradas. Que no me gustaba para ganar. Y bueno se llevó una bonita victoria. Otro de los ejemplares que eliminamos el día de ayer sábado. Bueno la yegua a Lady Yar en la primera. Eliminamos a la yegua otra avalancha. Eliminamos al ejemplar vencedor. Eliminamos a la yegua la hermandad. El caballo Varadero Vix. En la sexta. Luego eliminamos a la yegua Bella Valeria. No me gustaba Mayguk Mother. Que fue abierta por acá. Eliminamos a la yegua a las doradas. Que fue la única que nos ganó. No me gustaba tampoco Punda. Y en la última no me gustaba el caballo El de Xavier. Vamos con el pronóstico. En el día de hoy. Venezuela primera competencia válida. Aquí vamos a estar con una trifecta. Para mí difícilmente salga de aquí la competencia. La número 12 la lleva Princesa Oriental. Una yegua que trabajó muy bien. El kilómetro en 66 con remate de 13. Viéndose espectacular. Muy recuperada. Esta yegua que en su última mejoró bastante con respecto a su debut. Y ahora más puesta en mejor condición físico-atlética. Para mí esta yegua tiene que estar decidiendo. Es un dato corrido de última hora. Esta yegua a Princesa Oriental. La vamos a acompañar con la número 13 mal educada. Número 13 es la favorita de la competencia. 500 en 33. Esta yegua es la velocidad de la carrera. Observen que son solo 1,100 metros Venezuela. Y puede estar uniendo allí partida con llegada. Y complementamos con la número 14 Glitter Star. Número 14 la que conduce Carlitos Rojas. El kilómetro en 65 con remate de 12. Viéndose muy bien. Esta yegua que mejoró también enormemente. En su última llegando a tan solo 2 cuerpos y medio. En el segundo lugar. Así que 12, 13 y 14. Mi trifecta en la sexta primera válida. Vamos a la segunda válida. Nos corre la número 6. Princesa Fire. Número 6. Aquí vamos a estar Venezuela con una trifecta. Vamos a estar con esta número 2. Da clase. Número 2. Una yegua que en sus dos últimas. Bueno, estuvo sonando con bastante intensidad. La yegua fracasó. Hoy la tienen descuidada. Cuidado, gana. Y abona tremendo dividendo. La que conduce el gago Iván Pimentel Jr. Una yegua que trabajó 962 con remate de 13. Bastante cómoda. Vamos a acompañarla con la número 4. Struckberry. Número 4. Una yegua que en su última la jugaron a premio. Chiquitica en las oficinas. Y la yegua se perdió. Bueno, se perdió nada más y nada menos que con Superactiva. Que en esa oportunidad le indicamos como el avión Venezuela. Y abonó tremendo dividendo. Esa yegua superactiva. Esta yegua ha quedado de turno. Se ve bastante grande en esta oportunidad. Y parte como la auténtica favorita. Y complementamos con la número 5. Lady Jane. Número 5. Una de las yeguas que por supuesto pudiese ganarse. A esta yegua Struckberry. Que parte como la favorita en la competencia. Así que 2 buscando los buenos dividendo. La yegua da clase. La número 4. Y la número 5. En la segunda válida. Vamos a la tercera válida. Una carrera en distancia de 1.800 metros. Un tiro de aliento. Aquí vamos a estar con una trifecta Venezuela. Vamos a estar con este número 1. El Catire. Número 1. Un caballo que trabajó fenómeno. El kilómetro en 62 con remate de 12. En pilo Venezuela. Ganándose un caballo de la misma cuadra. Que casualmente corre en esta misma competencia. Es el número 8. Warrior. Número 8. Este caballo. El Catire anda en el aire. Lo vi ganar muy bien en su última. Y se mantiene finito. Este que presenta a César Cachazo. Bueno. César Cachazo que estuvo de cumpleaños. Esta misma semana. Por allí el día jueves. El día viernes. Si no me equivoco. Así que presenta este caballo. Con mucho chance en el día de hoy. Lo vamos a acompañar con el número 2. Rey Bárbaro. El kilómetro en 92. Don. Viéndose imponente. Este caballo que viene de correr con ejemplares muy superiores. Viene de enfrentar. De correr. De participar en las 3 gemas de la triple corona nacional. Bueno. Se perdió en la primera y en la segunda con Ocean Bay. Y en la última con Grand Will. Este caballo le dieron un breve descanso. Y para mí. Debe estar decidiendo la competencia. Y vamos a complementar Venezuela. Con uno que pudiese ser un buen toque. En esta carrera. El número 3. Hilarante. Venezuela. Muy pendiente. La monta excelente de Jaime el Pocho Lugo. Y este caballo pudiese estar allí. Decidiendo y sorprendiendo. Con excelente dividendo. Así que 1, 2 y 3. Mi información en la octava carrera. Tercera del 5 y 6 nacional. Hacemos una pausa acá. Y vamos con publicidad. Porque tenemos activada nuestra mensajería de texto. Para hoy domingo en la rinconada. Los invito a que envíen la palabra fijo. Para que comiencen ganando. Como lo hicimos ayer con My Queen Cole. Una yegua que me gustaba como super fija. Se la indicamos de tal manera. Y bueno. Se inició la jornada produciendo. Así que envíen la palabra fijo. Porque la información de hoy. Es un Fórmula 1. Y gana galopando. En este tiro de 1,100 metros. Como se gana en este toro Venezuela. Así que envíen la palabra fijo a la 12.24. Activada la palabra marcas. Bueno una gran cantidad de aciertos en el día de ayer. Bueno la palabra marcas. Vamos a ver por acá. Acá se fue de 1,1. De 3,2. De 4,3. De 5,4. De 6,5. De 7,6. De 8,7. De 9,7. De 10,8. Y de 11 competencias. 9 aciertos en el día de ayer. La palabra marcas. Así que envíen desde ya la palabra marcas. Para que se lleven las dos marcas por carrera. Desde la primera hasta la última. También activada la palabra avión. Esta información sin duda alguna gana galopando. La carrera se la regalaron. Un deprave total. La competencia. El grupo que le salió al paso a esta yegua. Y para mí debe estar metiendo la recta en el día de hoy. Así que envíe avión. A la 12.24. Activada también la palabra avioneta. Con lo más fijo de todo el 5 y 6 nacional. Un callo que es netamente superior al lote que hoy enfrenta. Y viene muy bien. Bueno, este callo viene como una hojilla. A la competencia. Y me gusta como lo más fijo del 5 y 6 nacional. Y activada también la palabra final. Para que se lleven los acumulados en el día de hoy. No pelamos la última Venezuela. Así que envíe final a la 12.24. Vamos con el pronóstico en el resto del 5 y 6. Cuarta válida. Una carrera en distancia de 1.400 metros. Aquí vamos a estar con este número 4. El caballo señor Akinin. Número 4. Un caballo que hizo buen debut. Con todos los inconvenientes que tuvo en toda la carrera. Este caballo se metió en el segundo. A tan solo 4 cuerpos y un cuarto. Trabajó el kilómetro en 66. Con remate de 13. Viéndose bastante bien. Este que ahora conduce a Rigo Maravillas Sarmiento. Lo vamos a acompañar con el número 9. Extraterrestre. Un caballo que yo lo vengo siguiendo. Lo vengo siguiendo. Lo vengo siguiendo. Y cuidado. Hoy gana y abona tremendo dividiendo. Este caballo yo no lo voy a dejar por fuera de nuestra fórmula. Y complementamos con el favorito. El número 10. Escarchado. Es la auténtica velocidad de la competencia. El tiro sabemos que es exigente. En su última partida. Yo como auténtico candidato a la victoria. Y en esa misma distancia de 1,400. Bueno. El caballo no se pudo mantener en la punta. Así que 4, 9 y 10. Mi trifecta. En la cuarta del 5 y 6 nacional. Vamos a la quinta válida. Una carrera en distancia de 1,300 metros. Aquí vamos a simplificar la información. Nos vamos a ir con un candado. Una morocha. Venezuela. Venezuela a través de la número 5. Jacazán. Número 5. Excelente la monta de Franklin González Jr. Él ya la conoce. Venezuela. Esta yegua se mantiene muy bien. En estos lotes bastante ranqueado. Bueno. La yegua ha sabido sobresalir. Ha estado bastante bien. En su última le llegó tercera. A la yegua Rosa Chan. Y en su penúltima la yegua La Alpujarra. También en el tercer lugar. Esta yegua la vamos a acompañar nada más y nada menos. Que con la número 8. Chaya de Luna. Número 8. Una yegua que ha sido olvidada. En el día de hoy. Cuidado Venezuela. A mí me gusta para sorprender. Esta quinta del 5 y 6 nacional. Así que 5. 8. 8. 5. El candado seguro. Venezuela. En lo que es la décima quinta del 5 y 6 nacional. Y llegando a la última. Nos vamos con una superfecta de cierre. A través del número 6. Rocolero. Número 6. Un caballo que ha venido mejorando paulatinamente. En su última. Bueno. Perdió allí bastante cerca. Llegando en el segundo lugar. Lo vamos a acompañar con el número 10. Pringleo. Bueno. Este caballo hasta cuando. Pringleo favorito. Pringleo favorito. Y nunca termina de abandonar este lote de perdedores. Hoy parte nuevamente como el candidato lógico. Va a llevarse la victoria. Vamos a acompañar. O a incluir allí en la superfecta. El número 13. Semiólogo. Un caballo que posee el mejor trabajo. El kilómetro en 62 con remate de 13. En pelo. Bueno. Echando candela. Este caballo. Lo que anda es en el aire. Este caballo semiólogo. El que conduce a Rigo Maravilla Sarmiento. Y complementamos con este número 14. El caballo Forest Trous. Número 14. Así que 6, 10, 13 y 14. Mi superfecta en la última carrera de la jornada. Si usted desea la información. Ganadora de la última. Envíe la palabra final. Al código 1224. Y también tenemos activada la palabra fijo. Para comenzar ganando. Envíe fijo. 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 Al código 1224. Activada la palabra marcas. Ayer de 11. 9. La palabra marcas. Lo más destacado. Flash Horizon. Con casi 80 bolívares. Por concepto de ganador. Bueno. Tremenda marcolina. Gianfranco. Más de 40 bolívares. Esa es la diferencia. Así que envíe la palabra marcas. A nuestro código 1224. Activada también. La palabra avión. Con lo más fijo del día. Le regalaron la carrera. Activada también la palabra avioneta. Y activada la palabra no. Para que se lleve los eliminados. Anoten la eliminada abierta. El eliminado abierto. Mejor dicho. Ya que es un caballo. A la altura del octavo. El número 6. Mr. Dancer. No me gusta. Para obtener victoria. La lista completa de los eliminados. Se la lleva desde ya. Enviando la palabra no. Al código 1224. Y un regalo en las no válidas. Manchester. Bueno. Este carrito debe estar ganando. De tiro a tiro. Anda en el aire. Y para mí debe estar manteniendo. Esa buena racha positiva. Que está viviendo. El presentado por Miguel Cortés. Así que Manchester es nuestro regalo. En las competencias no válidas. Feliz domingo para todos. Agradecido ya los estudios con el colega José R.U. Por el momento vamos con él. Una vez más. Que le va a dar continuidad. A lo que es el Dream Team. A esta hora. Con la información para el hipódromo. De la Rinconada. Agradecido ya los estudios con 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 los estudios.